ayer en 365 de que hoy domingo 7 y cuarto de la noche acabo de llegar de rio hacha literalmente no me da tiempo de editar y montar el vídeo hoy entonces gente famosa coge el spot que iba a coger para grabar mientras yo buscaba una batería te invito a que durante 365 días me acompañes a ver lo que va a pasar buenos días como están bienvenidos un día más del blog cuando monto este vídeo es parte del viaje que estoy haciendo desafortunadamente no puedo mostrar las personas que están porque es un proyecto secreto y toda la vuelta mi primer proyecto secreto pero por lo pronto estoy viajando camino a cartagena y después mañana me voy camino a río hacha voy a tratar de mostrar un poquito de b-roll y lo que voy a estar haciendo de poquito a poquito pero no le garantizo mucho contenido el mensaje del día de hoy es cuando se trabaja duro la gente lo reconoce y lo contratan para eso pues a mí me contrataron hoy para hacer esto después cuando salga el vídeo que va a salir le mostraré que es chao bueno chao no le mostraré que es a mí me gusta yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón y bueno como están y ahora que llegamos a cartagena como repito no puedo decir mucho de lo que estoy haciendo con quien estoy trabajando pero de la vaina para ganas de hoy es que es experiencia aparte experiencia me están pagando y aparte de toda esta vuelta eso es lo que me gusta entonces asegúrese de siempre 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 tratar de mantener esa energía positiva que la gente se dará cuenta y la gente compartirá con ustedes ese tipo de vainas y trabajarán con ustedes se le dirían trabajar con ustedes por eso porque ustedes les proveen un servicio o una vaina bacana para ellos tengan eso siempre presente les voy a armar mis chécheres y me verán otra vez me he ido filmando por acá bueno mientras llego a mi vídeo musical con no se puede decir todavía a quien gente famosa coge el spot que iba a coger para grabar mientras yo buscaba una batería esa que está ahí es Andrea Serna aquí en la calle de cartagena mientras el man descansa me doy cuenta de que manique está muy divertido aunque haya un calor ni el hijo de puta trabajar en lo que te gusta es muy divertido y eso es lo que lo hace bacano entonces yo no voy a aburrir los llamas con tanta habladuría de mierda o con tanto viral o mostrarles que estoy en un lugar super recontra... crack simplemente quiero decirles cuando ustedes trabajan con alguien que de verdad 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 aprecia lo que usted hace de corazón las vainas son firmes aunque la plata es algo muy importante porque si nosotros no podemos pagar facturas de los sueños cuando tú haces un trabajo que te gusta el resultado final es mucho más se nota más, es como cuando uno cocina con sazón y sazón o sea con ganas o sin ganas cuando uno cocina sin ganas ya ve la avena queda horrible cuando uno cocina con amor ya ve la avena se ve diferente entonces recuerda suscribirse a mi canal activa las notificaciones si les gusta el like me ayuda un poco todo si no pues déjame en los comentarios a ver que no te gusta entonces nos vemos mañana suerte chau mañana en 365 bueno aquí un par de muñecos listo para mostrar su rayadera y yo con la culo barriga bacana si no ha ha ha